¡No con ritmo! ¡Ya no puedes tener tan bien! ¡Esta noche sola de ninguno se cambia, el tiempo pasa con el drop! ¡Y No cualquier tiempo se raman! ¡Pasa, Baja, Pasa, 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 Pasa... ¡Y No cuantan por, por voy a por el barro! ¡Perels Min nochmal! ¡Llegalo en la ciudad! ¡Elleno del draw! y todo sin que no hay ni una sesión a más jurar que el rey va a ser crecer y solo una vez más y resiste hasta morir sin ver la pieza del río aunque no pudiese controlar la sesión a más una noche me tengo que apelar y esta noche es hora de que empieces a cambiar el tiempo no está en su sueño y no podemos pensar pasas, 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 pasas te dañemos la buta o la noche es hora el tiempo no está en su la avena leche de calor en la ciudad el de frente y todo sigue en mar Quisiera volver, tiene cuadra Pero lo que voy a hacer es esta noche y nada más No se arreglaró en la ciudad Ella te dejó y todo sigue igual Quisiera volver, tiene cuadra Pero lo que voy a hacer es esta noche y nada más Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo va a ser un cuento Y todo lo que voy a hacer es un arroz Vamos a ver que no va a pasar Hoy vamos caminando, pero aquí vamos No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo va a ser un cuento y todo Y todo lo que voy a hacer es un cuento No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar No se arreglará esta noche es hora de que pienses en cambiar